Gracias Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, desde el Congreso de la Unión hemos dado un mensaje claro de congruencia política y de compromiso por mejorar los diferentes ámbitos en los que nuestro país ha requerido de reformas, a fin de ofrecer a los mexicanos, según sea el caso, mejores servicios, mejor protección de sus derechos, mejores condiciones laborales y, por supuesto, en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Uno de estos temas ha sido el de la educación, rubro en el que aprobamos importantes modificaciones a nivel constitucional, así como también en materia de leyes secundarias. En ese sentido, uno de los principales factores que se aportaron para elevar la calidad de la educación de todos los mexicanos fue la creación de un sistema de información y gestión educativa, el cual habría de ser abastecido de información por parte del INEGI mediante la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el famoso CEMAVE, cuyo objeto principal consistió en obtener en una sola base de datos las cifras necesarias para la operación del sistema educativo. Ahora bien, el 31 de marzo del 2014, el presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, el licenciado Eduardo Soho, y el secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, presentaron los resultados definitivos del CEMAVE, asegurando que los datos y elementos presentados permitirían emprender acciones concretas y eficaces por parte de todos los agentes educativos para elevar la calidad de la educación en nuestro país, señalando, entre otras cosas, que los resultados estarían al alcance de cualquier ciudadano interesado. De suerte que, con base en el CEMAVE, el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un estudio llamado Mapa de la Educación Básica en México, en el cual se pueden apreciar datos sumamente relevantes para mejorar nuestro sistema educativo, así como también severas inconsistencias en diversas entidades del país. Y destaco algunos. Que existe una minoría de los maestros que percibe sueldos inexplicablemente altos y que hay docentes que superan los 100 años de edad y a la fecha siguen cobrando. Que 7,183 docentes de entre 26 y 91 años de edad ganan más de 100 mil pesos mensuales, sin considerar bonos, aguinaldos y prestaciones, y que de ellos, 70 maestros ganan más de 190 mil 400 pesos al mes. Es decir, tienen un salario promedio superior al del Presidente de la República. Que un profesor gana más de 600 mil pesos al mes mientras que hay 1,440 registros en nóminas de personas, todas, al parecer, con fecha de nacimiento del 12 de diciembre de 1912. Entre otros datos más que pudiéramos seguir mencionando. Ante esto, desafortunadamente, algunas autoridades educativas estatales y federales han señalado la falsedad de estos datos. No obstante, el INCO asegura que son claras las inconsistencias en los registros de las nóminas estatales y lo reportado por la SEPA. Asimismo, compañeras y compañeras, el mismo INCO ha hecho saber que el día siguiente de la publicación de su estudio se modificaron y reemplazaron los archivos en los cuales se sustentó su informe y que los nuevos archivos aparentemente ya no presentan datos que se mencionaban. Primero que nada, el INCO no inventó nada. Se basa en informes claros y oficiales de algunos gobiernos estatales, así como también de información oficial proporcionada en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. Número dos. El gobierno no puede salir a desacreditar a instituciones que simplemente difunden datos oficiales y menos, y esto me parece lo más grave, a desaparecer estos datos para evitar dar explicaciones. Hay una realidad aquí. No contamos con un sistema de información veraz en el sector educativo. Y tal como lo dijo ayer Claudio Equis González de Mexicanos I, hay un desorden absoluto en la nómina magisterial. Compañeros y compañeras, como representantes del Poder Legislativo debemos solicitar que esto se aclare. Y es lo que estamos pidiendo a través de este punto de acuerdo. La información que difunde el gobierno y cualquier institución pública debe forzosamente ser veraz y oportuna y cada una de las instancias del gobierno deben y tienen que responder por ello. Los integrantes de esta legislatura hemos sido participantes de un proceso reformador, que sin duda será y está siendo histórico. Y ese proceso partió de la intención de solucionar los problemas nacionales de manera profunda y seria. Por tanto, insisto, no podemos dejar pasar esta situación y debemos solicitar que todo esto se aclare. El elemento central de toda sociedad es la educación. Y si hemos emprendido la tarea de mejorar las condiciones de nuestro sistema educativo, debemos continuar vigilando el cumplimiento de la ley con veracidad y transparencia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de todas y todos ustedes el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública investigue e informe esta soberanía sobre los datos presentados en la integración de las bases de datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Así como también el ocultamiento, cambio o modificación de los mismos después de presentado el estudio del mapa del Magisterio de Educación Básica en México por Instituto Mexicano para la Competitiva y en ese caso se apliquen las sanciones correspondientes a quienes pudieran resultar responsables del mismo. Y segundo, se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones correspondientes para normalizar y armonizar la nómina educativa de las entidades federativas a fin de que persistan criterios de mayor equidad y eficacia que impulsen la mejor utilización de los recursos públicos. Les agradezco a todos su atención y también por lo mismo y la relevancia de este hecho. Señor Presidente, solicito, sea sometido para que sea de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.